Vale chavales, parece que lo hemos conseguido, pero teníamos una maza para apretar y al principio con el destornillador no he podido hacer fuerza para apretar los spiches, con un sarjeto le hemos metido fuerte y al parter está todo solucionado. Hemos cerrado los tres grifos que vamos a utilizar en el baño que había en prueba en el camarote y yo he cobrado un poco de agua en mi oído, así se me refresca un poco el cerebro. Muchas gracias chicos, vamos a meternos en el interior y a seguir con esta aventura de restaurar el barco para vivir en un barco. ¡Es apasionante!